¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Crient 4. Autorizado! ¡Por favor, está volviendo a la carretera! ¡Recibido! Informaremos konuş productivity ¡Gracias! 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 ¡Aguanta la queratina! ¡Aguanta la queratina! ¡Va tanto, mandatos! ¡Abandona la carretera! ¡La percepción avanza hacia el sur! ¡Sí! ¡Ha tenido suficiencia! ¡Ha vuelto a la carretera! ¡Traspechoso! ¡Golpeado! ¡Golpeado! ¡Central! ¡Vamos hacia el oeste! ¡Central! ¡No puedo! ¡Cuídense! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Código 3, hacia el este. Unidades de código 3, informe. O cambiamos el planteamiento, o este tipo se nos escapa. Código 3, avanza hacia el sur. La destrucción regresa a la carretera. Código 3, hacia adelante. Central, he perdido el contacto visual con el sospechoso. Central, he perdido, voy a necesitar refuerzos para dar con él. El sospechoso ha escapado, iniciando búsqueda por sectores para localizarse cambio. Atención, contacten con las unidades para reaciclarse. El sospechoso ha abandonado el asfalto. ¡Ve, está volviendo la carretera! Continuación de código 3 autorizada Voy a hacerte una maniobra Unidades de 10 separatistas con la actitud Respecícate El sospechoso se ha estrellado ¡No lo expliquen, mata! ¡Central, necesitamos unidades todoterreno! ¡Central, el vehículo que perseguía me ha dejado atrás! ¡Le he perdido! Todas las unidades dentro del perímetro de búsqueda Busquen calle por calle, informen en caso de contacto, ¡Cardio! Unidades Norte, necesitamos más apoyo en el perímetro ¡Cantricion! ¡Cantricion! ¡No! ¡Cantricion! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!